Música Hola buenas tardes que tal gente del streaming Hoy venimos renovado De un fin de semana de playita Surfing así que esperen lo mejor Del equipo amarillo en el campo de batalla Empezamos de una vez fuerte con una competidora Que estuvo lesionada El día viernes El día jueves Claudia acérquese por acá por favor No puedo hablar mucho porque Voy a dañar mi contenido Del programa Primicia sobre su lesión Cómo se siente Claudia, cómo está Claudia Competirá, no competirá Nadie me creería Ni tú me lo creerías Que estoy como un tiro ¿Y cómo está un tiro? Volando Así ve Pum 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 Así Eso quiere decir que hoy compite señorita Claudia Hoy compito Me ha ido muy bien gracias a Dios Obviamente tengo una Bota de espadra Porque me hizo el fisioterapeuta El cual tengo que agradecerle mucho El mismo día a las 11 de la noche Estaba en mi casa atendiéndome Toda la fin de semana Recuperación Cada dos horas con hielo Por 20 minutos Movilidad Ligas Mucha fuerza En el tobillo Nunca me lo inmovilizó Me mandó a nadar Al tercer día Ya pude correr Sí, por ahí vimos la historia En una máquina experta para eso Que no tiene contacto con el piso Es en el aire Como si estuvieras corriendo en el agua Fenomenal Puedes ponerle la velocidad que tú quieras A la velocidad que tú quieres Es como los kenianos Que van como evitando el aire Para hacer nuevos récords mundiales Y la verdad Se sintió demasiado espectacular Esa máquina Tienen toda la tecnología El fisioterapeuta Lo tengo que decir Es uno de los mejores De la selección Al tratado futbolista De la selección de Panamá Incluso vi algunos Allá en recuperación El que recuperó A Juan Cuadrado Tres meses antes del mundial De la selección de Colombia Así que ya te imaginarás Son buenos contactos Muy buen amigo mío También es colombiano Y entonces siempre lo he dicho En la vida no es tener plata Sino buenos contactos Y buenas amistades Por eso hay que ser amable Humilde Y siempre buena gente Bueno señores Ya saben Hay Claudia para el rato Le voy a ser bien sincero No sé cómo están las pruebas de hoy Porque no llega la hora de la práctica Por tema de Ya saben Tráfico Por ahí se acerca el señor Ya modelo Tenemos a los demás competidores Así que ellos se estuvieron En hora de la práctica Lo tiene Ian Así que se nos acerca una vez El señor Dimas ¿Cómo lo pasó por San Blas? Sí Eh Pero no me toques mucho Tengo el tiquemado Ok Eh ¿No usas bloqueador o qué? No, no usé ¿Quiere que te diga la verdad? Dime la verdad Nos pasaban a recoger a las cinco y media Si no me equivoco Y llegaron tipo siete Pucha Nos pasaban a recoger la misma casa Entonces Eh Pan Alarma a las cuatro Cuando hace así Me levanto y yo Cinco y media Me levanté tarde Fue primero lo que encontré Metí, metí Cuando bajé Ya me está llamando el chofer Y entonces iba tarde Por eso no llevé ni bloqueador No llevé nada No llevé cargador Me descargué Tuve que usar una cámara Para poder grabar O sea Fue por eso pues Chicos El streaming hoy no lo presenta Demi ¿Por qué no? Hoy lo presenta un artista internacional ¿Le doy pista? Sí Darnos una pista Es el que canta esa canción por ahí Dice que No, es el que dice esa frase por ahí Dice So nasty Christian Nodal No Debo 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 No, Anuel no, tampoco No, no Debo 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 Uno que canta por ahí Dice Así Esperate, esperate No, 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 no Dice Si te invito una copa Y me acerco a tu O como que empieza Solo por un beso Ah Y solo por un beso No Es el que canta por ahí Dice Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi pie Y como a mí también A otro hombre esto no puede suceder So nasty Un beso así Y solo por un beso Beso Se puede enamorar Oh No ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Romeo? ¿Cómo tuve el viaje así a Panamá? Sí, pues Romeo So nasty So nasty Y la misma camisita que usó en el video ese dije Yo soy el tato Y el cree que él Él ya todo lo tenía planeado Porque a tú te gusta que te digan así Porque eres así Pero mira Da gracias a Dios que te estoy alabando Y soy Romón Santo Romón Santo es un pollo El mamí de uno nueve pico El mamá de uno nueve pico El mamá de actitud Talento Es el pollo de las guiales ¿Te gusta? ¿Tú te pareces más a Milo Jota? ¿Te gusta? Debo de pensar ¿Te gusta Romón Santo? Debo de Despertar Debo de Despertar Paso Sandra Ahora tiene un bebé sombra Milo Jota Sandra en todo Anuel Milo J Uf, Daddy Yankee Uf Uf The Y Uf 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 ¿Quién más? Cucuyola es El menor allá Pero ven Canta Si no me ha visto hermano Ahorita va Te va a mandar Vacaciones indefinidas Dí que No me llames Yo te llamo Ese es para la celebración De los campeones Mañana Papi Uf Está cerrando ciclo Broky Uf ¿Cómo? El menor se activa Siempre ¿Cómo la pasaste De fin bro? Ya bien bro Tú Yo normal Paola ¿Qué le pasó? Enfócala ¿Qué le pasó? Con razón en la práctica Si él fuera un artista A qué artista Con gorra Así como si fuera rapero Y no decía nada No, pero yo no me voy a cortar el cabello No me voy a cortar el cabello Viste que era mentirosa Hiciste un yolo ahorita ¿Dónde? ¿A qué al lado? Sí No me voy a cortar la serie de Paola 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 ¿A qué artista ¿A qué artista se parece? Me acuerda a alguien de élite Como un español Como corte español ¡Oh! No, Anuel Anuel AA ¡Ya te la dañaste! Sí ¡Español! No, no en élite Marcosena Porque es el único español negro que va por la selección de España Ey No, en verdad parece A mí quién se me parece De verdad, de verdad A Zion ¿Te vas a enamorar? Ey, no, en verdad Sí, dije mírame En verdad tienes un aire Porque Zion parece hindú Él no parece ni cantante Mírame Espérate, espérate El que canta esa canción Dí que Lo nuestro fue Lo nuestro fue La honra anual Para mí fue un filóico De vivir un artístico Tú me has llevado A ver a bajar En mi amor platónico Ya está aquí Por un precio módico El contenido soy yo Hoy Sí Sayon Sayon baby Un papá Un zupada Un zupada Papá Paola Tiene papá Y el chamo Oh Una vaina Los auroramoreales Un no vaina Los países fríos El chamo de ese se pone un pantalón de chocolate, pero que no es caki ni es beige, no, como un sucio, una camisa celeste manda corta, una columbia, cuéntanos pa' ver por qué te traíte el chaleco de crofie entre nada, es el salvavidas, viene el morph ya, tu sabes, una milla, no te pasa nada, es un paracaídas, es un airbag, está impermeable, el chamo está impermeable, hay una lluvia, cae en el agua y se infla, loco, sucio, sucio, esa banda, que eso va, ellos lo vieron todo ya, no pudimos seguir, pero nadie se ha puesto molesto aquí, a todo el mundo estamos odiéndose o qué, acá está Romero Santos, el mentado Zion y Lennon, Zion baby, la Z y la L, tú llegaste a coger una ola como la del chamo, mira yo estaba surfeando en Benao y nunca cogí una ola así, pura como la de Kevin, pura ola, pura rompe rápido, pero cogimos una como la del chamo y vamos a quedar acá en Panamá, viste, ya la bestia, oh, un aina el palmar, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, un aina de Santa Catalina, pero ey, el chamo se está quedando calvo también, Bien. Les veo todos los pelos. Se los puedo literal. Yo prefiero estar así que estar así. Chucha, Domínguez, te moví una magia. Te tiró un Pedro del escamón. ¿Tú sabes dónde me hice el corte, papi? Un hermano. Perulín, ping-pong. ¿Dónde me hice el corte, bro? Perulín, ping-pong. Con el barbario del bro. ¿Cuál es el barbario del bro? El, yo no sé cómo se llama. ¿Cuál? ¿El que igualito a Manipaqueado o no? Manipaqueado, con Manipaqueado. El brother no puede hablar mal del mal. El corte está prínico. Debo despertar. ¿Por qué no me estoy hablando, bro? Cálmate. Tú sí me puedes decir Chuk Norrie cuando te vas a la gana y yo te puedo decir Milota. Chuk, Chuk Norrie, dice. Chuk, ese es el primo. ¿Qué le pasó a Ricardo Arjona? Dile que se quede quieto, loco. ¿Moya cuánto años tiene realmente? Moya está como entre los treinta y pico y cincuenta y pico. Bro, Moya tiene más quija que Carlos. No lo ha visto. Y bueno, con esta terapia de risa, pero yo no sé ustedes, pero yo estaba muriendo de la risa aquí atrás de cámaras con Ahmed. Vámonos con la señal. Vamos a iniciar hoy lunes. Esto viene en cambios de look, seriamente. Así que nos vamos con la señal. Ay, me duele el vientre, está me riendo. Nos vamos, hermancito, llévatelo a Ahmed. Hoy potencia tus pausas con Power y disponible en tu tienda más cercana. Pausa es Power. Bebida para deportistas se recomienda su consumo luego de actividad física intensa. Oye, por acá los chicos estaban conversando. Y bueno, por acá... Ajá, es como aprobación de ellas mismas. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, 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 un tema... Conversa. Dima dice que se mira mucho cuando baila. Dima se mira. Ah, cuando él baila. Lupita y qué. Ok, él se mira. Y muerda los ruletes. ¿Y se muerda los labios así? Dique. Míralo ahora, míralo ahora. ¿Qué hice, bro? Viniste de Brasil, bro. Descarriado. Descarriado. Chubi. Bueno, sigamos. ¿Sabe qué es un chubi? No, no sé qué es un chubi. La chodita. Es gorda. Y este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar de datos y minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor. Y pégale a la Super Loto 99. Participa comprando, son más de 100.000 balboas en premios. Con Super 99, de que te conviene, te conviene. Los chicos por acá estaban realizando la primera prueba del día y se lleva el equipo amarillo los 100 puntos de la primera competencia. Haz una pausa y recarga tu rendimiento con Powerade. Disponible en tu tienda más cercana. Pausa es Power. Bebida para deportistas se recomienda su consumo luego de actividad física intensa. Vamos a ver entonces qué pasa con la segunda prueba del día. Por acá estamos viendo que están conversando los chicos sobre la segunda competencia de la tarde, que al parecer va a ser en duelo. Por lo que veo, yo no sé si es que tengan que utilizar la malla. Tienen que utilizar la malla, ¿verdad? Tienen que utilizar la malla. Va a estar buena esta prueba. Va a estar bien buena esta prueba. Y pégale a la Super Loto con 99, participa comprando. Son más de 100.000 balboas en premios. Con Super 99, de que te conviene, te conviene. Vamos a ver qué equipo gana la tarde de hoy. Porque estamos viendo, bueno, la semana pasada el equipo amarillo creo que cerraba la semana ganando. Y vamos a ver si el equipo rojo pues hoy logra llevarse el día. ¿Qué sopa, George? ¿Cómo estás? Estoy triste, Demi. Estoy triste, sí. Pero espérate, antes de que me comentes por qué estás triste, este verano es contigo. Es con más opciones de paquetes para disfrutar de datos y minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor. ¿Qué está pasando, George, con los castings? No, los castings también. Los castings están dando. ¿Por qué estás triste? Estoy triste, Demi, porque yo tengo 20, no, mentira, 22 no. 20 temporadas, 10 años en Calle 7. Yo nada más tengo 6.000 seguidores. ¿Cómo tú haces para tener? ¿Cuánto tú tienes? Tú tienes batata. ¿Cuánto tienes? Yo tengo un poquito más de ya, el medio millón. No, hombre, no sé, pues. Yo estoy aquí hace tiempo y la verdad, ayúdame, Demi. Bueno, sigan a George, hombre, el mismo George. No, así, pide. Viste, pero es que tú has cambiado de cuenta. No, no, es que no, ya no. El mismísimo George, tiene que seguirme. Si llego a los 10.000, hay sorpresa. Está bien, pero es que tienes que incentivar y motivar a la gente. ¿Cómo tú haces? Explícame, ¿cómo tú haces? Tienes que subir más contenido en tus redes sociales creativos. O sea, ponte a ver, ¿qué es lo que tú haces? Yo te veo así. ¿Qué es lo que tú haces en tu día? Cosas o cosas. La gente, eso es lo que está consumiendo ahorita mismo en las redes sociales. No tanto cosas, o sea, sí, en tu día a día. O sea, ¿cómo es un día de George? ¿Te puedes volver a viral, amigo? ¿Tú crees? No puedo estar ahí, que no puedo estar ahí. No, no, nada está enseñando, en verdad. ¿Dice Germán o dice quién? Es lo que más. Dice Germán. ¿Qué dice Germán? No, es que eso es lo que estoy diciendo, porque ahorita la de Demi hay cosas. No, pero yo no, o sea, si tú pones a ver mis redes sociales, yo de vez en cuando por ahí publico una foto, sí, un poco sexy, por decirlo ahí, de vez en cuando. Normalmente mi contenido es como de mis hijas, yo haciendo lo que me gusta. ¿Qué es ahora? Pero antes cuando no tenías las hijas. Antes, bueno, antes ya era diferente, pero ya tú sabes, uno va como madurando y... Es que yo tengo un problema, porque el día a día de lo que yo hago no lo puedo decir. ¿Por qué no? Porque hay muchas cosas que yo hago de televisión que son muy close. No, pero o sea, puedes decirlo pero no decirlo. ¿Cómo es el secreto, pues? Decirlo pero no decirlo. Tienes que darme un curso. Bueno, muchachos, el mismísimo George, ya saben. Vayan a seguir a George, por favor, y cuando llegan los 10 mil seguidores, entonces conversamos a ver qué se nos puede inventar para que entonces ustedes sean apreciados por eso. Y llévatelos, Germán y Amet, venimos con más aquí en el streaming. Y que se arme el boqueteo y variedad en KFC para todos. Ordena tu boqueteo, 7 piezas de pollo, 3 acompañamientos y 3 biscuits a solo $13,99. Y recuerden que tú sodas, Alfredo, ya que estás aquí, de siempre. Ahora, pásame por favor. Tú sodas de siempre. Coca-Cola, ginger, el suépes, Sprite, fresca, en su nueva presentación de 250 ml. Pero eso no es todo, lo mejor es su precio. El precio sugerido de 50 centavos que es bastante módico, así que no te quedes sin la tuya. O sea, a ver, Alfredo, ¿todo bien? ¿Buen abrigo? Sí, aquí lo que pasa es que está haciendo mucho frío, tú sabes. Ah, bueno, aquí mismo pega la... Mentira, estoy muerto de calor. Mira, no vas para Boca, Demi. No, yo no voy para Boca. Yo tampoco. ¿Para dónde te vas? Yo voy para San Blas, ya lo digo. Es, dice Germán, ok, para que la gente escuche, dice Germán, que él está manifestando y que te vayas para Boca. O sea, tú te pones lo contrario para que se manifieste el Caribe. Ya me puse el salvavidas. Yo acá en mi sip lento. Para el botecito, pero mira, ¿para dónde te vas? ¿Dónde te vas? Yo me voy para San Blas. ¿Para San Blas? Bueno, perfecto, yo voy para Veracruz, entonces. Bueno, para algún lado hay que ir, exacto, tal cual. Por eso no. Bueno, vámonos entonces por acá con los chicos, porque ya viene la tercera prueba de la tarde. Y por lo que vemos hay grilletes. ¿Ah? Costura. Uy, yo amaba esa prueba en calle 7 de Panamá. O sea, yo amaba esa prueba. Guerra de costuras. Acá se va a ferir. El equipo Mario ganó la primera, ¿cierto? Y el equipo rojo ganó la segunda. Así que está la tarde empatada, está reñida. Y todo puede pasar. Pero ahora están cosiendo. Ustedes saben que antes estaban las estructuras. Ahora cosen, es con estos grilletitos. Y vamos a ver, ajá, por ahí pasan la cuerda y entonces... Cada punto tiene que calar en cada estructura. Claro, y la soga no debe tocar entonces el piso. Esa es como la, la, para poder agarrar, toma dos, agarrar pañuelos. No, la soga no debe estar tocando el suelo. En verdad, como les digo, esta es una de mis pruebas favoritas de calle 7 de Panamá. La, la amaba con los... Oh, vamos a preguntarle. De una vez. Esto es de una vez. A ver si es que quiere hablar del tema. Porque acá en el streaming, Alfredo, ya que te apareciste, la gente dice que la gente quiere saber quién es tu nueva novia. ¿Quién es? Ajá. No lo voy a decir porque es mi vida privada. Ah, bueno. Pero entonces ya tiene novia. Entonces ya está confirmada el señor Alfredo. Tiene novia por acá. Creo que no sé. Esto es el rumor de pasillo. Viste como me acabo de enterar. Bueno, es que, ¿ah, tú paraste? Espera, espera. Yo estoy aquí parado. La gente no cree en los rumores de pasillo y cree que es un cuento mío. Yo estoy aquí parado y la información la escuché sin querer ahí. Ah, bueno. No voy a repetir esa información porque no... Ya. No lo escuché. Ya sé que escuchó. He escuchado. Que Romón Santos se presenta el próximo 30. Viene Cristiano Dali, pero ya Romero está aquí, ya aterrizó en el patio. Oh, wow. Con Ricardo Arjona. Tiene la misma edad. Ricky Martin, ¿no? Tienes como entre 32 y 54 años, perro. ¿Y Ricky Martin? ¿Qué es Ricky Martin? La voz. No, yo soy Maluma. ¿Por qué te ríes? ¿Sabes por qué? Por el estilo de mujer que me gusta. Ok, pero es que ya tú lo habías dicho. Altas, guapas, modelos. O sea, haciéndole honor a tu nombre, a tu apellido. Obvio. ¿Cómo mi apellido no va a tener una novia que pueda tener la vida? El modelo quiere que su hijo firme en el béisbol. Por eso él se busca pura alta. Dale aquí, tiene que medir alto, un 80 mínimo. Ok. Bueno. ¿Qué más niño chiquito? ¿Qué chiquito tú vas? Voy a aumentar Blancanillo y los siete nanitos de reloj. O sea, tú no hiciste una mujer grande y que para tu y que... No. Si yo tuviera complejo, si yo tuviera complejo, yo busco la manera de crecer y jugar a bákebol. ¿Cómo vas a buscar esa manera de crecer? Bákebol y parame todos los días para saltar. O sea, no es que para tu y que... Es que no me gusta la mujer chiquita. Porque eres acomplejado. Ok, ve acá. Entonces tú eres acomplejado, pues. Ve acá. Se fue. Y bueno, entonces, vámonos con la señal. Ahora vamos a seguir tejiendo de este tema. Llévatelo Germán y Amé. Nos vamos con la tercera prueba de la tarde a ver quién gana. Ya venimos. El equipo amarillo se lleva la tarde en la prueba. Enredados por acá. Michelle le va a tomar la fotita. Así que vamos a entrevistar por acá al equipo escarlata. Porque hoy inician la tarde o el día, la semana, con una pérdida. Pero bueno, el nominado entonces es el señor... Ya modelo. De hecho, tú eres la única. Jessica Ross. Lo que la coja es si a Ian se escuchó hasta acá. A Ian. A Brian. Yo mismo me hablé. ¿Cómo es eso? ¿Qué fue lo que le dije? No, pero no. Él lo dice como que llegando y nominándote que esto, que lo otro tal. Bueno. Pero me hubiesen dicho equipo y nada más lo hacíamos una sola voz. Me hicieron que hagamos el ridículo. Y de hecho, Roja es la única que no tiene camiseta negra en el equipo rojo. Sí, una vivasa. Una vivasa. ¿Quién te dijo? Yo te dije, Jan, voy yo. Ya soy la única mujer. Dimas. ¿Cuándo ella dijo que iba ella? Ey. Tú eres bien lisa. Yo te dije que ya me toca a mí. Yo te dije, voy yo, no sé qué. No, yo miraba y yo dije, Ro, tú. Porque ella era la única mujer que le faltaba. ¿Y Rodi qué? Me hizo así, ¿eh? Sí, yo soy la única mujer. Voy a hacer una limpieza de Palo Santo. Mañana. ¿Palo Santo? Yo voy para esa limpieza. Vamos Palo Santo. No, de verdad. Una pregunta. Roja en algún momento tuvo la intención de nominarse. No. Ella se autonominó. No, nada más ella. Pero ella le dijo algo a ustedes. No es como yo que hablé con todo el equipo y le dije ahí que. Tú mismo dijiste. Mira como yo lo veo. O sea, yo siempre soy team proteger a las mujeres del equipo. Y tú también sos así. Entonces, eso es lo que estabas haciendo. Y todos estamos acá. Él no estaba haciendo eso. No, yo qué estaba haciendo. Pues ella sabe más que yo. Dale. Quisiste lucir que el Capitán Son, que yo me autonomino pensando que el equipo iba a votar por otra persona. Y al final no te salió la vuelta. Ay, pero tú pensaste que íbamos a votar por Roja. Ajá, él lo dijo. No, yo siempre me he autonominado. Yo nunca nomino a alguien en las nominaciones. Mentira. Siempre me autonomino. Héctor es bien lisa. Mírame, ¿en qué momento ella dijo que yo voy nominada? Nunca, bro. Nunca, nada más lo hice detrás de cámara. Ah, yo no había visto. Ella se autonominó. Ah, pantomima. Esto es una pantomima. Ella es la vivaza. Y yo, pero adivina. No importa. ¿Tú viste algún día? No, no, no. ¿Tú viste algún día? ¿Tú viste algún día? ¿Tú viste algún día? ¿Tú viste algún día? ¿Tú viste algún momento a Roja con la intención de ella nominarse de verdad? Te hacía así, 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 así. ¿Cómo? Roja, 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 Roja. Pero nunca se le leían los labios. ¿Digue? Roja. ¿Tú y Rodigue? ¿Cómo se nominó? Así como que... Yo no sabía así. Era como... Esa es como la barajita de alguno en reversa. Como que... No sabía que... No sabía que era. El equipo está claro. El equipo está claro. Y adivina. Viene y viene. Ella nominada. Me autonomino. Digue. Soy una pantomima, hermano. Me autonomino porque yo quiero ir. Yo soy como abogada defensora. Sí, por favor. Sí, me peino. Te vas, abogada defensora y se puede... El peinado de la mezcala. No lo peines para atrás, Roja. No, ya, ya. El peinado de la mezcala. ¿Qué? Peleémonos, no sé. Sí, tú sabes que yo no quiero ir nominado. Nada. Yo no voy nominado. ¿Por qué? No, en verdad que Wencha, porque yo nominado. Ahora. Porque yo. ¿Por qué no pudimos mandar a Ross? ¿Por qué no Ross? Ah, porque ella le viene el cuentito y dije, el hombrito, que el hombrito, que el hombro. Hombreras Rosmar, hombreras Gilbert. ¿Quién fue el que el viernes? Todo porque Coco le ganó el duelo y dije, ay, el codo. Pero para el juego del barco se hunde, ahí ese codo no le dolía nada. ¡Wow! Él se lo andaba el fin de semana surfeando. ¿Por dónde andaba? Y ahí no le dolía el codo. Se dolía. Yo con mi lesión y todo voy en todas las pruebas y no me quejo. Ni me salgo de las pruebas y de primera. No me salgo de las pruebas. Es verdad, pero cuando a mi amiga le duele el hombro, a ti no te importa. A mí me dolió el hombro, me mandó de primera. En esa malla no le importó nada. Y yo le dije, tranquilo, yo voy. ¿Va, llora? ¿Va, llora? Yo quería que llora su punto, no que acabara con el pobre. ¿Y por qué no se nominó? ¿Cuál es tu abogado defensor? Yo me auto nominé. Yo necesito un abogado defensor, dale. Lo que no entiendo aquí es porque la señorita Ross llega a la nominación y dice, me auto nominé. Si iba 5 a 0. 5 a voto a favor de Jan. ¿Cuál es esa pantomima? Eso es una pantomima para el público, para que deje a nadie que... Ella es la que debería ser la capi, ella es la mujer es al poder. Eso es una pantomima, nadie se atreve a meter el pecho en una nominación. No, viene Jan Díquez, más auto nomino, no sé qué. Y Romarín, no, y Romarín me dice a Caígue, Jan, yo para la nominación. Y me paro en el micrófono así, ¿Rod, tú y Rodríguez? ¿Yo, yo qué, yo qué? ¿Yo, yo qué, yo qué? ¿La Padilla? Yo. Yo sí lo vi, yo sí lo vi. Ey, va 5 votas. No entendemos por qué va 5 votas, a favor de Jan, la nominación. Y sale Rodríguez, me auto nomino. Antes que pidieran las nominaciones, antes, antes que empezaran las nominaciones, ¿qué fue lo que yo primero que te dije? Yo te dije, Jan, voy nominada, ya soy la única mujer que queda, ya. ¿Cuánto tú hablaste conmigo? Tú en ningún momento hablaste conmigo. Lleva otra defensora, amigo, el otro equipo. Tal vez ella pensó que la nominación iba a ser propia y femenina, porque acá nominamos masculino. Pero cuando se dieron abiertas, ¡Uff! Amiga, te estás dando contra esta cabeza. ¿Qué pasó? Esperate, abogada defensora. ¡Ay, Roham! ¡Ay, no, Coco! Soy de esas abogadas que a la Fiscalía. A ver, soy de esas abogadas que a la Fiscalía. Cuéntame. ¿Tú las dejas? No, los abogados que a la Fiscalía, que son... Ah, ok. Ay, por eso sí. No, pero... En resumen, que a ella le duele el hombro y a nadie a él no le importa. ¿Cómo que no me importa? Claro que sí me importa. Ya, siempre de primera. Ok, una pregunta. ¿Qué te pasó antes en el dedo? Me golpeé. Se sacó una vena. ¿Y qué te dijo la paramédica? Se sacó una vena, mira. ¿Qué? Necesitabas qué? Hielo. ¿Y quién buscó el hielo? La paramédica. El capitán, el capitán buscó el hielo, para que sepa. ¿Y tú te dejaste la paramédica? No, se lo di a ella directo porque lo preparé. Tuve que perder tres minutos de mi vida yendo para allá atrás porque ese hielo está bien por allá atrás. Tres momentos de mi vida, tres minutos de mi vida. Momentos. Y fui y busqué el hielo para que ella te diciendo, dije, que nadie aquí que... Yo me golpeé el codo. ¿Quién se preocupó? ¿Quién fue a la enfermería? Chiquiámelo el codo. Nadie te fue a buscar hielo. Ni la enfermera fue. Ese día la enfermera se fue temprano. Yo. Yo también me golpeé ahí. Ajá, estábamos golpeados los dos en el codo de la enfermería. ¿Quién fue a visitarnos a la enfermería? Nadie. ¿Quién tuviste por ahí? Dije que... Pero que se golpeó una de ellas. Y dije... ¿Quién es? ¿Un hielito? Sí. Mírame. Que lo nieguen, que lo nieguen. Ah, entonces dicen... No dicen nada. Dije que aquí no pueden vivir sin nosotros. Bueno, acá al parecer hay un desahogo aquí. Claro que sí. Es que esta es una nominación, es una injusticia. Las mujeres nos golpeamos, somos fuertes. Tú viste la caída de Marlena otra vez, para arriba una vez, llamó a los... ¿Para dónde? Para arriba una vez, llamó a los... Ella habla y llegó la gente. Llamó a los revolcándose en el suelo. Que el streaming, oíte. ¿Cómo lloraba, cómo lloraba? Este streaming... Que demora el cierre hasta las 8 porque mañana apenas se termina el programa, se acaba el streaming. Que el final... Mañana luego es temprano. Uh, mañana el final. Mira, dile a Ross que diga una vez, una vez, una vez. Una vez. ¿Una vez? No, ella lo dijo bien, ella lo dijo bien. Pero hazlo más rápido. Una vez, una vez, una vez. ¿Qué se escucha? Escúchate. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Bueno, ¿qué les puedo decir de este streaming? Con esto, con estas confesiones, con estos sentimientos encontrados. Cerramos la tarde de hoy, el streaming de Calle 7 Panamá y nos vemos entonces mañana martes. Va a ser la final de los chicos acá. Amé, te voy a tirar toda la mala vibra. No, mentira, que gane el mejor. Que gane el mejor. Pero obviamente nosotros vamos a ser los mejores. Así que con esto nos despedimos. Ahora sí, nos vemos entonces mañana con muchísima información desde aquí, el campo de batalla de Calle 7 Panamá. Llévatelo, Germán Llame. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.